La Guardia Civil ha detenido en Bilbao a un ciudadano marroquí de 22 años por difundir la ideología del grupo terrorista Daesh a través de Internet. El arrestado utilizaba su perfil de Facebook para difundir su ideología, apoyada con imágenes de combatientes en Siria con los que mantenía un estrecho contacto. La Guardia Civil investiga ahora a otros posibles simpatizantes del grupo terrorista en España a través de los aparatos electrónicos del detenido. ¡Gracias!